Damas y caballeros, bienvenidos a otro video de H&K. El día de hoy tenemos muchos unboxings. Así que comencemos porque esto va a ser un poquito largo. El primer unboxing, que se vean las casas así todas bonitas. Esperemos que el camarógrafo haya practicado porque le hemos dado mucho tiempo para practicar. Anteriormente uno de otros compañeros del canal hizo un unboxing de estas cajitas, vamos a ver si podemos derrotar la suerte de él. Está con muy buenos drops, así que no sabemos que nos espera en nosotros. Espero les guste la música que tengo de background, voy a volver un poquito, un poquito más íntima. Así que comencemos. Por lo que nada, nos salió este tincer, lo que se llama este protector de cartitas, o sea los paquetitos. Nos dieron un Evenly Match, una Juni Oka de Ice Mayasaki, Mayakashi, muy bien, nuestro verso traje, otra vez Soul Souls, el destino quiere que me haga Soul Souls. Otra Mayakashi. Otra Mayakashi. Otra Mayakashi. Otra Mayakashi. Otra Mayakashi. Otra Mayakashi. Ya tenemos de todo un poco. Y este paquetito. Uuuu, Yatagaratsu. Esta es la segunda vez que la consigo. Conseguimos el set antiguo y en este nuevo set. Tenemos un cambio de desesperación y esperanzas. Esperanzas. Espera el plan. Es un Vampire Curse. Oh, esta es un Vampire Curse. Esta carta que la tenía anteriormente. Oh, muchas cartas viejitas. Este paquetito. Hagamos esto rápido porque no queremos perder tiempo. Tiempo solo. Son muchos, pero muchos paquetes. Si no, a lo mejor lo hacemos en dos partes y cada set será su propio paquetito. Foto de Madrazo. Foto de Madrazo. Y le nos salió un Number 93 Utopia Kaiser. Un Sky Striker Token. Zorzol otra vez. Elder Entity Mist. Netis. Netis. Thank you. Instant Fusion. Muy bien. Nos trajimos al corrector de pronunciación de Yu-Gi-Oh! Me da gusto haberlo traído. Es honestidad, no sarcasmo. Un cerco a su vez. Y otra vez. Lighting Storm. Bus Hell by Dusk, esta ya lo tenia anteriormente. Legendary Ocean, this is basically Umi. Y esta es Gaddash. Gajarakuro Esquéletal Mayakashi. Un deck de Zombies- Oh! No hay dragon mei. La fusion de Dragon Mei. Ok, el primer paquetito listo ¿Tiene caja? Nos salió otro Sky Striker Slip Slip, thank you ¡Espera! ¡Nos han robado! ¡What the fuck! Están todos ahí en la caja, tontón Lo estoy viendo en la caja Muy bien ¡Vamos a checar otra caja! ¡No se puede hacer que te haga basura! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos a ver el paquetito! ¡Vamos a ver mucho! ¡Galaxy Ice Afterglow Dragon! ¡Alguido! ¡Alguido! ¡Un beautunáful princess! ¡Tuna! ¡Oh, I get it! ¡Un Sky Striker! ¡No tenemos Hero Lies! ¡Hero Lies! ¡Hero Lies! Ok ¡No Lies! ¡No Lies, no Lies! ¡No Game, no Lies! ¡Tiene paquetito! ¡Oh! ¡Chau chau! ¡Millennial Ice Restriction! ¡Wow! ¡Clásica! ¡No! ¡Cherion, Doug Yule! ¡Cambio de corazón! ¡Pero te salió una regresa diferente! ¡Sí! ¡Algo normal para mí! ¡Sacar cartas chingonas! ¡Regresa por Nazca! ¡Tun, tun, tun, tun! Ok, dale a la gente! ¡Nymar Phoenix y otro es Sky Striker! ¡Eso no es nada! ¡Eso me no me sorprende nada! ¡Yo tengo un pinche Lock of the Draw! ¿Quieren ver qué es Lock of the Draw? ¡Esto! ¡Otra vez! ¡Cambio de corazón! ¡Camaradas! ¡No, no está pasando un tronco raro! ¿Este es un brillo normal? ¡Sí, este es otro brillo! Witchcraft Confusion DD7 Skystriker Mecha Shark Cannon Y Unsource of Sacrifice Sacred Zombie Es una de mis canciones favoritas de Yu-Gi-Oh Veamos ahora Otro zombie Dragon Necro Nether Soul Un Mayakashi Como dice Isaías Como dice Shadon Prison Mirror Instant Fusion Y otro zombie Shiren Ui Solitary Anyways Siguiente paquetito Caja Nos salió un paquetito de como zombie Oh Volvíamos a hacer el mismo error Casi olvidábamos Y no he sido por el camarógrafo otro paquetito Nos has hablado de camarógrafo el día de hoy No he sido por el camarógrafo de la cinta Infinite Inferences Luego nos dieron Otra carta mayakashi Otra parella plant Un Shiranui Exacto un Shiranui Witchcrafter Heine Heine De Heinos Siguiente paquetito Exacto de Heinos Y esta, primero que haces Triple Tactics Talent Graevers Ah, pero no la vi el chat Se me quedo Graevers Creeper Trap Sirion Dark Soul Token Y un héroe vive Hero life Hero life Hero game, hero life No game, no life Vamos a ver que se tocó Skill Drain Entonces le sacaba el skill Otra carta Sky Stryker Ailerion Sky Striker You see or no? Reader Sky Striker card? Oh, yeah Que razón Siguiente es Gozenmatch Oh, ok El gatito tiburón El gato tiburón Cat Shark Y otro token de Zombies Y otro token de Zombies Lo dividiamos Chun 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 Otra vez otra fusión Dragon Necro Witchcrafter Vice Madam Otra Tuna Otro token Nightmare Cerberus Y es todo en este paquetito Mmm Este ha salido jam Por una extraña razón Siento que me robó este paquetito Le robamos otro paquetito Hey nos dicen Nos diron el Black Luster Soldier What was it? Caos Caos Sacred Protector Keldo Como caldo Otra vez Umi Elder Caos Hunter Caos Hunter Vamos a ir un paquitito Rapidamente Skill Drain Sky Striker Mobilize Linkage No se que sea esto Se ve muy gay Siguiente carta Obimaru Soul Sweeper Otra vez otro vampiro Y función instantánea Les han salido muchos zombies Y cartas de Sky Striker Y unas cuantas de O sea más dueyes Ah si Los Soul Shows Siguiente carta Miren Apolusa Apolo USA Miren 4 Damn Surgical Striker Surgical Striker Hemp This car is always treated As Sky Striker Wow Como un mega robot Un Soul Soul Blackout Otra Sky Striker Engage Y una Gokadurumagayakashi Next one Let's see what we get 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 Infinite Imperance Witchcrafter Blizemadam again Magician Restage Dragonmates Hangover No, changeover Mayakashi Return Okay No bad No bad Eso fue nuestra primera caja Falta una caja Muy bien Vamos Ja ja Usted hace clips De mi pacatito Es una convocación de Final Fantasy Si se dan cuenta Hacele bajo el volumen Porque si no luego no es una copyright Ya lo han dado varios Por cierto Pendulum Call Kelbek 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 Doom Dozer Sky Striker Mobilize something Engage Soul Soul Sacred Dumit Vamos a ver Vamos a ver Lo que viene Nos tocó Incredible Ecclesia 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 Plus Helped by Destiny Otra vez Otra vez Otro Therion Otra vez Hero Lift Pero con un diferente brillo Esta vez El Nightmare Phoenix No, es el mismo brillo Es no la diferencia Es el mismo Y otro paquetito Y otro paquetito El Takaratsu Aguito La Tuna El Vampiro Riola Riola Y vamos Otro paquetito Utopia 93 Ya lo teníamos Gabriel Screeper Trap Buru de Knixter Un Atmogus Cambio de Espiritu Y Mayakashi Return Ok Wow Eso fue algo triste En fin Creo que ya nos vamos a hacer esto Así que vamos a cambiar A otra caja Siguiente caja Si la gente civilizada La vida es así Pero no nosotros URGH 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 AH Hero Leaps Eeeh, una aymada No estoy contento Sigue Vamos, 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 vamos Tengo el presentimiento de que algo no va a salir aquí Oh, ya Apolusa, claramente lo dije Witchcrafters commission Confusion Foolish return Witchcrafters Jenny Esto es Zombie Esta vea ya nos había salido como diez veces Que nos sale ahora, veamos, veamos, veamos Urghh... Iris the sorzal Que les dije...otra vez sorzal cards Dragon Bag Rider Dragon Estos son los premios Adventure Deck Un Vampiro y otro cambio de espíritu demonios, esto está tardando un montón pero yo quiero hacer más rápido el opening, ya me dio hueva rápido fighting storm the ice sabe que, hay akashi magicians restage otro shiranui otro soul soul muchos soul souls nos han salido otra vez los más que están aquí aquí en el corazón de las cartas dicen skill drain mira un barrel sword dragon eso está chida otro duque anti-spell fragans metal reflect slime otro soul soul un sapu totally awesome shadow imprisoning mirror otro sky striker to the witchcrafter haine to the witchcrafter haine to the witchcrafter haine chivos escritorios scapegoat scapegoat y el de cartas otro black looster soul tetra prick tetra prick serra una loli down to fortuna instant fusion y otra una gistus of care bro 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 No se ve bien Ey, me falta un paquetito Me han robado otra vez Vamos Un paquetito Un Galaxy Aries Dragon Sky Striker Mobilized Linkage Breeder Plant Anti-Spell Fragrance Y otro Metal Reflect Flime Siguiente carta No saldrá, no va a salir algo chingón Tengo el presentimiento Aquí lo puedo sentir Al corazón de las cartas ¿Quién es esta? Ghost Meets Girl A Masterful Maya Akashi Light Impression Mirror Sky Striker Window Anchor Y otro Escaped Go Yes Realmente el mejor El paquetito de todos Creo que ya se aburre el introductor Así que este video lo vamos a parar corto con estos paquetitos Oh no, el productor está contento Tenemos Light and Storm Keldo Light Impression Tengo un Witch Crafter Un Witch Crafter Jenny otra vez Y otro Nightmare Phoenix Tengo un montón de Nightmare Phoenix Para hacer un ejército de Nightmare Phoenix Un paquetito de Nightmare Phoenix Un paquetito veamos que nos salió Un paquetito veamos que nos salió Un zombie Un Sky Striker Is sick Oh, ese sí Oh, era así The Foolish Return Sky Striker You throw Witch Ah, eso no lo teníamos Witch Crafter Ahí Kane Ya la teníamos Oh, never mind Fue una vida agresiva El Camarabra con veces No Fantasmilla Vamos a ver el primer paquetito Pues salió Evenly Match Cosmets Girl Doom Dozer Soul 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 Un Token Savoris Normal Hum G Golem Token Ok Cool I guess Crack With Robear With Soul Dragon Sky Striker Linkage Okay We might have Soul Sweeper de Aiki de Grateful Mayakashi Sky Striker Ace Hayate nada más nos falta una cajita y pararemos el video veamos oh, hay un Harpies Feather otro fantasmita Magician Rastage Soul Soul Auspich Chun Yun y otro Soul Soul el siguiente creo que el martes haremos otro video abriendo los demás paquetes no por el día de hoy, con este video será suficiente otro Infinite Permanent es así, será más bonito Infinite Permanent Shadow Impresioning Rolota de Magistur y otro Sky Striker Card último paquetito y con esto pararemos el video bueno, caja así que esto sería como parte 1 también la haremos el martes haremos la parte 2 damos chun 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 irán Tetrapeaks así, pero es bonito chum Trap Tricks Trap Tricks Slides Impresioning otro Sky Striker Card y otro Slime como aquella vez que reencarné una Slime como aquella vez que reencarné una Slime siguiente paquetito otro Top Millenium Night Restriction Paper Screeper Trap Sourcehold Blackout Sky Striker Mega Shark Cannon Ultra Sourcehold Card y veamos trinity tactics triple tractics Mudro de Mudora Mudora Mudra ¿eh? como yo la Legend Ocean aquí está Nightmare Tetrape Witch Crafter Creation thank you sir muy bien oh gosh ¿te lo necesitamos un paquetito? si tan triste quería seguir haciendo paquetitos pero ya me dio sueño ya se cansó es lo que pasa cuando llegas a la vejez primera carta Galaxy Eyes otro token este quien es Obimaru Soul Sweeper Instant Fusion y Shiranoy Solitary bueno camaradas por hoy pararé el video si el video les gustó denle like suscribir y hasta la próxima